El volante de Luis Carlos Barrantes cerró el ciclo en Pérez Celedón y comienza uno nuevo en el Club Sport Cartaginés. El volante es el primer refuerzo confirmado de los brumosos para el Apertura 2024. Fue una gran oportunidad y súper agradecido obviamente con la gente de Cartago, el gerente que me llamó, el entrenador que estuvo interesado, él me contactó y gracias a Dios al final de cuentas se dio todo y ahora a vestir otra camiseta que no era el Pérez. Con el final del campeonato Luis Carlos Barrantes cerró un paso de más de una década con el municipal Pérez Celedón. 11 años, 330 y resto partidos, un campeonato, muchas experiencias vividas, buenas, malas, pero obviamente también agradecido con Pérez por todos los años que me dio de comer a mí y a mi familia, obviamente, pero así es esto, al final de cuentas no se pudo dar acá y tengo que partir a otro lugar y súper motivado volver a Cartago que es un gran equipo. El futbolista acepta que su intención era quedarse en el equipo generaleño. Sí, claro, siempre lo soñé, creí que iba a ser un jugador de esos, que siempre iba a jugar en un equipo, pero se dieron cosas ahí que yo sabré qué pasaron y el gerente también sabe qué pasó y qué no pasó y al final de cuentas no se pudo dar la continuidad, pero gracias a Dios, como dicen, se cierra una puerta y se abren mil más. Luis Carlos se va a Del Pérez con el recuerdo fresco del título alcanzado en diciembre de 2017. Es el primer título que gana la institución y ser un jugador de los que creo que fue el segundo, tercer jugador con más minutos de ese torneo, creo que detrás de Keylor Sotro y Mauricio Núñez, creo que era el tercer jugador con más minutos de ese torneo, creo que solo un partido me perdí, súper orgulloso, orgulloso, eso es lo que me queda ahorita, orgullo, saber que me voy con ese título en mi mente, en mi corazón, porque podré morirme mañana y voy a ser uno de los jugadores que ganó ese título acá en la zona. Un generaleño que ahora intentará destacar en el club de la vieja metrópoli. ¡Gracias!